Antes de comenzar puedes dirigirte a la comunidad del canal, ahí encontrarás la publicación de nuestro sorteo de tarjetas Google Play de denominación 5 euros. Participar es bastante fácil, solo debes dejar un comentario diciendo la razón por la que quieres ganar las tarjetas y el sorteo finaliza el 10 de enero de 2019. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.